Este correazo se va hasta Chicago Para mi compa Javier Mendoza Sus amigos de la línea directa de Siculacán, Sinaloa Hable a mi compa Servando, a mi compa Valderas Márcale, compa Charrey, dice Bien equipado Le dieron power Trae buen equipo Como cuarenta Los que manejan Y por lo bajito Por la laguna Se la navegan Ay, calmadito El diecisiete Me hizo fuerte Con sus consejos Y aunque estoy morro Ya todos saben Que no me dejo Yo soy el y La superona Nunca la suelto Si me torean la pintachera Nos enriflamos Cuantos venimos No somos pocos Ya somos varios Ay, mi compadre Me dio el apoyo Muy cercano al chaparrito Por la laguna Así suena La línea directa Poco me enfiesto Y cuando lo hacemos Lo hago a la soledad Enamorado De las plebitas Almas hermosas En el trabajo Yo me destrazo Limpio la zona Se extraña el tío Te la veo Con golpe muy fuerte Si andamos brazos El buque al tanto Brinque caliente Con mi carna Me ve por ahí En el ambiente Aquí seguimos No nos rajamos Pa' los chingazos Desde los quince Y aquí seguimos En los putazos Yo soy el bueno El mero bueno El I3 Trae buen equipo